y la gente y y y y y y y y esta es la arena, pero es la arena Monterrey, no es la arena de lucha no manches, que bellas mujeres, tontos chavas, pues no son todavía mías son tus músicos, pues unos amigos vinieron a ti, son tus, tus acá, tontos dice, yo soy artista ¿Quieres decir? ¿Por qué no piste a la academia? Pues porque yo recuerdo y yo veo gente que ni alcanza en la academia los que quedan, machinos, pero ¿qué quieres hacer? Pues yo quiero que me prestes a tu gente, si me lo permiten porque yo le doy al dance, ¿tú le das al dance? Yo, ¿te gusta bailar? ¿Quieres bailar? ¿Le das a entender? ¿Quieres bailar? ¿Neta? A ver chavos, ¿quiere bailar? Pues ahí les va A ver chavos, ¿quieres bailar? Pues ahí les va A ver chavos, ¿quieres bailar? Pues ahí les va ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Me dejaste comprando machaca de aquel ano ¿Por qué te perdiste y no me dices nada? Me arruinaste el espectáculo Mi show Todavía faltaba Me dejaban los pantalones ¿Pero qué es aquí? ¿Cómo te subiste? Me dio chance el víctor ¿El qué? ¿El que la dejaba en la camioneta? ¿Qué es lo que parece a mí? ¿Cómo se? ¿Eso ya terminaste? ¿Cómo se iba a empezar?